Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos juntos en casa, docente, Julio César Sánchez López, tercer bimestre, quinta unidad Valoramos nuestra naturaleza, que da vida a la vida Sesión número 1, Corriente Libertadora del Norte CEPRE, Historia del Perú ¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud, en compañía de toda la familia Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes Les damos la más cordial bienvenida a este tercer bimestre, quinta unidad Esperemos de que todo nos vaya súper bien con la bendición de Dios Recuerden, queridos estudiantes, que el día de hoy tenemos dos frases muy importantes que recordar La primera frase es la siguiente Adelante El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido Bienvenidos, quinta unidad Adelante Hola mis estimados alumnos de secundaria Bienvenidos al tercer bimestre, quinta unidad A la clase virtual del día de hoy Vamos a desarrollar Corriente Libertadora del Norte Simón Bolívar El venezolano Simón Bolívar fue llamado el Libertador de América por lograr la independencia de Venezuela, Ecuador y Colombia Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela el 24 de julio del 783 Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y María Concepción Palacios En 1823 llegó al Perú donde organizó un ejército unido libertador que logró las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho 1824 Acompáñame a continuación a ver un corto video sobre la biografía de Simón Bolívar La llegada de Cristóbal Colón a América Marcó el inicio no solo del descubrimiento de un nuevo continente, sino de una etapa de poco más de 300 años En donde enfermedades, esclavitud, explotación y tortura Fueron actos cotidianos para muchos de los pobladores nativos colonizados Con el pasar de los años, los hijos de españoles nacidos en América Fueron quienes comenzaron a cuestionarse las acciones que la corona española realizaba en el nuevo continente Inspirándose en los textos del movimiento cultural e intelectual que se desarrollaba en Europa, llamado Ilustración Uno de ellos fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco Mejor conocido como Simón Bolívar, de origen vasco-venezolano, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela En su familia siempre estuvieron presentes la literatura y las artes A pesar de quedar huérfano a los 9 años, Bolívar adquirió una educación de calidad gracias a su tutor Simón Rodríguez Viajó por el continente europeo en un par de ocasiones En París, conoció personalmente a Napoleón y Humboldt, en donde compartió ideas con ellos Además, hizo el juramento en el Monte Sacro de Roma, en el que proclamó que no descansaría hasta que América fuera libre Al regresar a América se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela dirigida por Francisco de Miranda Sin embargo, al no tener éxito, decidió huir hacia Cartagena, Colombia Donde escribió un nuevo manifiesto que incitaba a la rebelión, corrigiendo los errores de su anterior intento Luego de irse hacia Jamaica, tras su fallido intento revolucionario, en 1819 regresó para vencer a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá Obtuvo la independencia de la fundada Gran Colombia que englobaba a los países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, siendo nombrado presidente Su ímpetu libertador y las ganas de cooperar en la independencia de Perú lo llevaron a reunirse con José de San Martín Quien ya había liberado a Argentina y Chile, pero sus apreciaciones políticas ocasionaron que no llegaran a ningún acuerdo Con la partida de José de San Martín hacia Europa, Bolívar obtuvo la independencia de Perú y posteriormente de Bolivia Determinando el fin de la presencia española en toda Sudamérica Falleció el 17 de diciembre de 1830 Conocido como el libertador de América, Bolívar tenía la ferviente intención de unificar a toda América del Sur Sin embargo, varios de los caudillos de los diferentes territorios de la Gran Colombia no estuvieron de acuerdo en las políticas internas constitucionales Y años después de su muerte, se disgregó el territorio Muy bien, estimados alumnos, luego de observar este corto video sobre la biografía de Simón Bolívar Antes de llegar al Perú, logró obtener la independencia de Colombia en la batalla de Bocayá En Venezuela, en la batalla de Carabobo En Ecuador, en la batalla de Pichincha Bolívar en el Perú Simón Bolívar llega al Perú en el bergatín Chimborazo Y desembarcó en el Callao el 1 de septiembre de 1823 El Congreso lo nombró jefe máximo del ejército Tuvo como principal colaborador a José Faustino Sánchez Carrión Riva Güero negoció con el virrey La Serna para expulsar a Bolívar Establece el cuartel de Pativilca La Corriente Libertadora del Norte Fue una campaña bélica militar liderada por el venezolano Simón Antonio de Santísima Trinidad Bolívar Palacios Más conocido como Simón Bolívar Libertador de las Américas El conflicto comenzó en lo que se conocía como Nueva Granada Es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador Y culminó con la independencia de Perú y Venezuela Esta campaña incluye numerosas estrategias de la mano de Simón Bolívar En la cual se libraron las famosas batallas de Boyacá en Colombia Batalla de Carabobo como dijimos en Venezuela Y la batalla de Pichinche en Ecuador Para luego desembarcar en la independencia del Perú Y con ello poner fin al yugo de la corona española Acciones militares Batalla de Junín Se dio el 6 de agosto de 1824 en las pampas de Chacamarca, Junín Donde se enfrentaron el virrey La Serna contra Miller y Necochea Siendo derrotados estos dos patriotas José Canterac, realista, veía ser que el triunfo De pronto la caballería usa desde el Perú Al mando de Isidoro Suárez Por sugerencia del teniente Andrés Rasturi Atacó por la retaguardia Siendo así una gran victoria para el Perú A continuación un corto video sobre la batalla de Junín Adelante El 6 de agosto de 1824 ocurrió la batalla de Junín Fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas En el camino hacia la independencia del Perú La batalla se libró en las pampas cercanas al lago de Junín En la cordillera central peruana Una de las causas fue la división de las fuerzas del virrey Luego de que el rey Fernando VII abolió la constitución liberal de Cádiz Ocasionando la segmentación de las tropas españolas El ejército patriota estaba comandado por el libertador Simón Bolívar Las fuerzas de la corona española estaban dirigidas por el general José de Canterac Quien era en ese momento presidente de la Gran Colombia La batalla de Junín duró 45 minutos y se libró a punta de armas blancas Cuando parecía una segura derrota peruana Aparecieron los úsares del Perú Al mando de Isidoro Suárez y Andrés Razuri Cuyos hombres potenciaron a los patriotas y lograron la victoria independentista A partir de ese entonces Los úsares del Perú pasaron a ser úsares de Junín Batalla de Ayacucho Se desarrolló el 9 de diciembre de 1824 Las tropas patriotas al mando de Sucre y las tropas realistas al mando del virrey La Serna Se encontraron en la Pampa de la Quínua A unos 12 kilómetros de Huamanga en Ayacucho La batalla de Ayacucho fue el último enfrentamiento armado que sostuvieron los ejércitos españoles y patriotas Luego de ellos se tomó prisionero a Canterac Quien firmó la capitulación de Ayacucho La capitulación de Ayacucho es el tratado firmado entre Antonio José de Sucre por el Perú y José Canterac de España Aquí tenemos el respeto a los derechos de los oficiales realistas El Estado peruano cubría los gastos de retorno de los españoles Respeto a las propiedades de los españoles La independencia del Perú fue conseguida por la participación de la Corriente Libertadora del Sur y la Corriente Libertadora del Norte Los ejércitos de las naciones hermanas como Argentina, Colombia, Chile y Venezuela Que contribuyeron decisivamente a derrotar al ejército de la colonia española A continuación un video de la batalla de Ayacucho Adelante La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de la independencia hispanoamericanas Dadas en el año de 1809 hasta el año de 1826 Y significó el final definitivo del dominio administrativo español en América del Sur La batalla se desarrolló en la Pampa de Quínoa de Ayacucho en Perú El 9 de diciembre de 1824 El general José de la Serna, virrey del Perú en aquel entonces Marchó con su ejército en persecución de los nacionalistas A medida que la administración colonial estalló en el caos hacia final de 1823 Bolívar sintió la oportunidad de entrar en el Alto Perú al sur Y envió a su segundo al mando, Antonio José de Sucre Para atacar durante los meses de primavera La batalla de Ayacucho se inició a las 9 de la mañana Aquí se enfrentaron las fuerzas del virrey José de la Serna Contra los compatriotas al mando de Antonio José de Sucre Los españoles iniciaron el ataque desde el Cerro Condujunca La división peruana que comandaba José de la Mar Luchó por contenerlos Y con la ayuda de montoneros de Marcelino Carreño Los obligaron a repregarse Un nuevo ataque realista fue rechazado por la división de José María Córdoba Entonces el mismo virrey, la Serna, entró al combate con sus tropas Pero en el violento choque cayó herido y fue hecho prisionero Esto desmoralizó a los españoles Haciendo que muchos emprendan la unidad Al ver todo ese desastre Canterac aceptó negociar con Sucre Y firmó la capitulación de Ayacucho Documento que selló la independencia del Perú y Sudamérica La victoria de los independistas Supuso la desaparición del contingente militar realista Más importante que seguía en pie No obstante, España no renunció formalmente A la soberanía de sus posiciones continentales americanas Hasta 1836 El tratado de paz, amistad y reconocimiento con el Perú Fue firmado el 14 de agosto de 1879 Recuerda, cuidarte como el comandante No saludándote de mano Cubriéndote la boca al estornudar como Paul O como Cubo, lavándote bien las manos O como el popular Dybala No tocándote la cara Quédate en la casa, mi estimado alumno Utiliza tu mascarilla correctamente Distanciamiento social Y sobre todo, tenemos que lavarnos las manos Constantemente con agua y jabón Ya lo sabes Quédate en casa Gracias, ahora, más juntos que nunca Gracias, ahora, más juntos que nunca